de la mañana, veinticuatro minutos, está en cabina, el diputado Juan José Peralta Fósil, ha hecho una aclaración de los puntos que el periodista José Chable, que está en la línea telefónica, hizo ayer y se mantiene en su dicho el día de hoy. Antes de pasar con José Chable, yo creo que hay un par de asuntos que vale la pena que aclararas, también porque fueron imputaciones que ha hecho José del Carmen Chable. Sí. Por un lado, que te defendió Lorena Burregar, que le habló por teléfono para defenderte. Bueno, yo aquí igual. ¿Cuál es el vínculo con Lorena Burregar? No entendía yo ahí, hay algún tipo de negociación con Lorena Burregar. Emanuel, vuelvo a acudir a las fuentes, yo quiero decirte que si Lorena abogó por mí, pues se lo agradezco, pero no existe con Lorena ninguna negociación de ningún tipo. ¿Por qué tendría que hacerlo? Igual. No eres ni de su bancada. Igual, Emanuel, aludó a la fuente, habría que preguntarle ella entonces por qué lo hizo. Yo estoy volviendo a las fuentes, y ya van a ser fuentes que cito, Ocaña, Marcela González, Lorena Burregar, hay que ir a las fuentes, no perdernos. Dos, dice Chable que Ocaña me protegió que no me embargaran en mi dieta. Es uno de los señalamientos que te iba a preguntar. Quiero comentarte que hasta donde yo sé, José es periodista, pero también es licenciado en derecho. Lo invito respetuosamente a que revise la ley orgánica del Poder Legislativo, la dieta de los diputados son por ley inembargables. Y este tema yo jamás lo platiqué con José Carlos Ocaña, o jamás Ocaña me dijo, te voy a proteger y voy a evitar que te embarguen tu dieta. Por ley. Por ley no se puede. Por ley, te lo digo, y el señor Chable es abogado, yo creo que que revise la ley, es inembargable. Ok. Bueno. Uno más dice que es por levantarme de la mesa, eh, el voto ya se cuenta a favor de la decisión, y ya es como si se negoció por eso. La ley se reformó hace tres legislaturas, eh, Emanuel, porque quienes somos oposición, cuando vemos que está la maquinaria prendida, en muchas ocasiones, y está documentado históricamente, se levanta uno de la mesa para no ofrestarse a la farsa. Legislaron a modo diciendo, todo aquel diputado que se levante de una sesión, se computará su voto a lo que decida la mayoría, ya sea a favor o en contra, lo que decida la mayoría. Pero, también el señor Chable es abogado, es el iniciado en derecho, que revise bien el voto del pleno, que peso específico tiene una decisión legislativa. Yo en el pleno del congreso, públicamente de cara al pueblo, argumenté y razoné mi voto particular en contra, y votamos en contra, que no le ande a la media verdad, es que lo malo es Chable, que en este asunto que nos ocupa, se dedicó a la parcialidad y a la media verdad. Yo le hago un exhorto a Chable, que como dice que se debe a la sociedad, se documente bien, primero analice bien, revise bien, y no entregue información parcial a la sociedad a la cual se debe, que investigue a fondo las cosas. José Chable, que mientes, que no es cierto lo que dices, que fuiste parcial, que lo que me enviaste a mí al correo electrónico, son los juicios resarcitorios, pero no las sentencias ya de estos asuntos como cosa juzgada. La participación se debe a que hay que acabar con el cinismo, con la simulación, Emanuel, ¿sí? La verdad que los políticos tabasqueños, la mayoría de ellos, pues simulan, y con un gran cinismo, pues se presentan, ahora sí, desgarrándose la vestidura ante la opinión pública, y en el Congreso suman cuidados a eso, ¿sí? Fíjate que cuando yo, este, te señalo de los documentos, efectivamente, hay un documento del órgano superior de fiscalización que te envié, que ya tienes en tu correo, que con el título de seguimiento de decretos de calificación de cuenta pública de ejercicio dos mil cinco, ya que observaciones al ejercicio fiscal dos mil cinco, donde se le imputa, además de José Ramiro, a Roberto Vigalpando Arias, a José Palta Fósil, y ahora Lluvia García García, sobre un presunto quebranto a la hacienda de Macuspana. Y en esta observación de que tenemos algún problema, perdimos la comunicación, ¿hay algún problema con la comunicación? No estoy escuchando nada, creo que se le cortó a José Chable la comunicación, no tenemos comunicación, perdimos la llamada, bueno. Juan José, entonces, tú sostienes... Emanuel, mira, a mí me queda claro, que el señor Chable entregó información parcial, obviamente, no realizó una investigación a fondo, yo la información la pongo a tu disposición, conozco tu integridad, conozco tu calidad moral, Emanuel. Aquí me entregas esto y bueno... Yo le pido a Chable que te visite si gusta, yo creo que no le negarías una copia, está a tu disposición, yo creo que la investigación que hizo, repito y lo dejo claro, fue parcial. Entonces, si él se documenta y forma un expediente completo del asunto, yo creo que ahí tendrá más clara las cosas, ¿no? Ese es el exhorto, repito, jamás he negociado absolutamente nada, ni con José Carlos Ocaña, ni con Marcela González, por lo tanto, soy de la idea de acudir a las fuentes, ahí están las fuentes, si existe algo, yo creo que ellos pudieran hacerlo público y ahí queda el comentario Emanuel. Me manda un mensaje José Chable, me dice que está marcando, pero no entra la llamada, hay algún problema, que me está marcando. Me llama la atención otra cosa de Chable, este, Emanuel, dice que te envió una tarjeta de seguimiento del órgano superior de fiscalización al asunto de Macuspana. Fíjate que curioso, una tarjeta de seguimiento del órgano en manos de un periodista. Ojo. Esto es, los diputados, no se los puede haber dado un diputado. A ver, ojo con esto, eh, porque ni siquiera los diputados, o por lo menos los de la oposición, eh, que estamos siempre pendientes de la información, se nos se nos permite algún tipo de información y a mí sí me llama mucho la atención que ese tipo de documentos, eh, que tienen un sentido eminentemente oficial, bueno, como los usan para el golpeteo. Por eso te dije de un principio, esto obedece a una estrategia más global, eh, dirigida precisamente a socavar y a desviar la atención de quienes sí realmente aprobaron la cuenta pública de Granier del ejercicio dos mil once. Por eso repito, aquella frase, a ladrón, a ladrón, tan en la, en la idea de desviar, eh, el tema. Entonces. Del conmutador la llamada por ese ser que tenemos problemas nosotros con nuestros teléfonos. A ver, del conmutador la llamada, eh, para hacer contacto con José Chableque, aquí me está enviando algunos datos de esto que dices, que son documentos oficiales que están en el órgano superior de fiscalización, y que esto lo encuentras investigando, que él tuvo acceso porque investigó al respecto. Bueno, es curioso. Hay una secrecía por parte de los otros. Sí, fíjate, no debería tener cualquier persona, no solo los diputados. Fíjate, la ley, este asunto da para... Ni siquiera los diputados se lo dan. Mira, Manuel, ni los diputados nos permiten, por lo menos a los opositores como nosotros en el PRD esa información, y ve cómo la manejan cuando quieren desacreditar, el órgano se presta para filtrar información, rompiendo la secrecía, como bien dice el maestro en derecho, Joel García González. Esto da para mucho, ¿eh? Y solito, el tiempo es el mejor juez. Acabo de decir que esto merece una estrategia desde el sistema, y ahí está saliendo ya, que una información de órgano superior de fiscalización, pues circulando. Bien, pues, no podemos hacer la comunicación, vamos a la pausa, le estamos marcando a José Chableque, pero de alguna manera no nos contesta, volvemos enseguida, si no se puede hacer contacto ya a la recta final.